Música Esta situación actual de mercado te permite un concepto nuevo de alianzas. Como país necesitamos modificar nuestro marco legal, por supuesto, en cuanto al mercado de trabajo, flexibilizar el mercado de trabajo. Considero claves las reformas para alcanzar la competitividad global. Al final, Europa es la solución, es evidente que Europa es la solución, porque nos afecta a todos y afecta mucho más a Alemania que a los demás. Música Quitar barreras burocráticas y económicas entre ambas comunidades, entre la Comunidad de Valencia y la Comunidad de Madrid, yo creo que hay grandes sinergias, somos dos comunidades muy complementarias. Reinventarnos como empresarios en la Comunidad, una Comunidad tan dañada, pero que de alguna manera tiene tanta genialidad empresarial. Eficacia y eficiencia, y la eficacia y la eficiencia se hacen con esfuerzo y con una tecnología punta, la mejor que hay en el mercado, para ser altamente competitivos. Y una empresa podrá el año que viene posiblemente perder dinero o no ganar, pero si trabaja y hace las cosas bien a largo plazo, sin ninguna duda va a salir. Música Que realmente el 12 puede ser ese año de inflexión para poder pensar de que la próxima creación de empleo no está tan lejos. Y con fuerza, coraje e ilusión, pues ahí nos vamos a enfocar todos en 2012, porque creemos que la Comunidad Valenciana tiene mucha fuerza y muchas cosas para poder impulsarse hacia el futuro. Yo creo que lo primero que tenemos que afrontar en esta crisis es con criterios de solidaridad social. Creo que no podemos permitir que nadie de la sociedad se quede excluido por esta situación. Música A mí hay una frase que me gusta mucho y que dice que no esperes que las cosas cambien si continúas haciendo lo mismo. Lo único positivo que puede tener y que tiene es que seamos capaces de aprender de ella, que sepamos eliminar todo lo superfluo. Y desde luego entender que posiblemente no tenga nada que ver hacia dónde vamos, del origen de dónde venimos. Música Música Música